olvidados así se encuentra la comunidad de montelíbano que denuncia estar sin el suministro de agua hace un poco más de dos años en ese tiempo hubo la casualidad que esta caballeriza que está aquí a mi izquierda tenía un contador si entonces toda casa eso se sostenía con esa agua de un momento a otro no sé qué ocurrió con el señor que nos vendió los lotes acá y con el gerente después que llegó actualmente porque el que había antiguo estaba todo manejando normal y el que llegó ahorita de momento a otro llegó y nos dijo que no que ese contador no iba más que no sé qué cosas no subimos ni qué pasó algo ajeno a nosotros y nos quitó el contador sin ningún aviso el gerente de la empresa de servicios públicos de ocaña gabriel álvarez llegó hasta el lugar y decidió quitar el contador que suministraba agua a esta comunidad dejándolos casi a su suerte y con una necesidad insatisfecha de un derecho fundamental vamos para daño sin agua tenemos niños ancianos hay una señora con síndrome de down acá y que aquí no tenemos agua para nada comprando este dado de agua 25 mil pesos con agua que no es tratada prácticamente no es tratada y a la mano de dios al agüita que cae del cielo ese agüita la recogíamos para nosotros es más esa agua la hervíamos para nosotros tomar de esa agua ahora con el verano que hay ya prácticamente nos quedamos secos es más otra cosa para bañarnos acá no me da ni pena decirlo nos tocaba y nos toca bañar por una taza de abajo para que el mismo agua que caiga y lavar los baños entonces ahorita ahora para completar la cuestión llega el copy 19 por decreto presidencial se obliga a las empresas prestadoras de este servicio brindarlo sin contratiempos para que las personas puedan seguir los lineamientos dispuestos para evitar un contagio sin embargo parece que expo no acata la orden y el servicio lo está brindando a dedo y nosotros acá estamos surgidos de ese líquido no nos ayudan no hay nada absolutamente nada acá entonces esperamos que por el intermedio del presidente al señor alcalde que está ahorita que nos colabora estamos en una sbs necesitamos gente el agua acá el sol el calor el viento y la falta de suministro del preciado líquido lleva a que los habitantes de este sector pasen necesidades y tengan que consumir agua sin tratar adultos mayores y niños están todos los días exponiéndose a contraer un virus o enfermedad estamos aquí prácticamente muriendo de sed y cuando compramos la gotica de agua que nos toca que comprarla recomprarla el tancaíto a veces dura seis días siete días ahora que tenemos esta epidemia que necesitamos el agua le pedimos que encarecidamente al señor alcalde que estuvimos con él en su batalla de triunfo que por favor que nos mire con ojos de piedad y que mire este desierto donde estamos somos toda esta gente somos de la zona de catatumbo aunque todo esto es catatumbo pero estamos urgentemente urgidos por agua tenemos niños ancianos hay personas especiales y entonces queremos que él nos solucione por medio de la alcaldía al señor de expo que se ponga la mano en su corazón y que mire que que a todos nos puede pasar esto que está pasando nos estamos pasando a nosotros condiciones inhumanas así se puede calificar esta situación que viven los habitantes del sector montelíbano quienes no pueden bañarse diariamente no tienen agua potable y apta para el consumo y no tienen a alguien que los respalde al señor de expo que por favor que mire a ver qué fue lo que pasó con el agua que había anteriormente aquí en altos el líbano y que no la vuelvan a instalar así sea esa nada más que de ahí nos podemos bandear todos mientras se soluciona lo del expo aunque ya está la tubería solamente que ellos se pongan la mano y nos peguen un empujoncito y nos echen el agua por favor le dejamos esa inquietud señor alcalde a ver samir casadiego por favor mire nos conoce de piedad este desierto yo qué pasó con el contador que suministraba agua potable la comunidad de montes del líbano porque el señor gabriel álvarez decidió ir en persona a quitar el contador qué medidas va a tomar el alcalde samir casadiegos para ayudar a esta comunidad